Bueno, muchos entrenamientos seguidos sin tener la oportunidad de competir, que es algo que nos apasiona a todos. Entonces, bueno, es algo atípico y que además no esperábamos, no teníamos planificado, obviamente. Bueno, hemos tenido la oportunidad de entrenar mucho para preparar este partido y el equipo está muy concienciado y, como tú dices, con muchas ganas de vivir el partido. Y encima, lo último que tenemos en nuestra mente es el último partido que hicimos aquí como locales contra el Racing de Santander y cómo se vivió ese partido. Lo hablábamos en la previa del partido del Racing, cómo la ciudad iba a vivir el partido, no defraudó como nunca hace y estuvo enchufadísimo la afición con el equipo y creo que el equipo respondió haciendo un buen partido contra el líder. Queremos hacer un mejor partido que el del otro día contra el Racing, sabiendo que seguro vamos a volver a vivir un partido por la importancia que tiene de todo tal haber implicado en el mismo. Aunque lo veremos el domingo, por no aventurar, pero ¿cómo va a sentar este parón competitivo al equipo? Bien, seguro, 100%. El equipo entrena muy bien. Bien, no tengo duda. Todavía nos quedan entrenamientos, pero le va a sentar bien. Un partido, volviendo a lo que ya hemos venido diciendo alguna vez antes, una jornada menos que queda, un rival directo con la permanencia, un rival que está a cinco puntos con un partido más, eso sí. El partido no va a ir a muerte porque eso ya sería mucho, pero es un partido de más de tres puntos. Un partido muy importante, muy importante. Como hablábamos hace un momento, tenemos unas ganas tremendas de vivirlo, de disfrutarlo y competirlo. Y estamos seguros de que lo vamos a hacer de buena manera. Bueno, nosotros es que no tendemos a ver a otros rivales donde están ubicados, sino que nos atendemos a nosotros mismos. El Athletic, lo raro y lo extraño era haberle clasificado donde ha estado y donde está todavía por la trayectoria que lleva en las últimas temporadas, que es un equipo que ha estado muy cerca de ascender a segunda división A, por medios de los propios, con una plantilla tremenda como la que tiene este año, que tiene jugadores de experiencia notable en primera división, que están jugando minutos importantes en primera división, y jugadores que tienen recorrido también para el primer equipo en los próximos años. Pero como te digo, es que nuestra atención no está en el Athletic, en otro rival. No, no, nuestra atención está en nosotros mismos. Si nosotros hacemos las cosas bien, no tendremos que mirar a otros rivales. ¿Tienes que la ansiedad no pueda hacer presa a tu equipo y los nervios de lo que se juega? No, no me transmite eso el equipo. Me transmite hambre, me transmite ilusión. Tengo confianza plena en que el equipo va a saber vivir el partido desde el lugar donde lo debe vivir, que creo que es algo que ya hemos instaurado en los últimos partidos, y el equipo está viviendo los partidos desde ese sentimiento y esa emoción que te acerca a tu mejor versión, no desde emociones que te hacen pequeñito. Entonces no tengo dudas de que el equipo va a saberlo vivir. ¿Cómo te operarás un baume distinto? Porque ha habido un cambio de entrenador, ¿no? Ha cambiado. El Athletic de aquella época tenía una estructura distinta, tenía comportamientos diferentes. Era un equipo asimétrico en su fase ofensiva, eso le dejaban en ocasiones algo desorganizado en su fase defensiva. Era más difícil identificar cómo iban a trabajar con balón. Ahora es un equipo que tiene un patrón muy marcado, una estructura muy definida, que le están dando muy buen rendimiento. Veremos un equipo que tiene comportamientos muy agresivos en su fase defensiva, que es un reto bonito por lo que nosotros somos con balón, que venimos siéndolo todo el año, y lo que ellos llevan siendo tras este cambio de entrenador, como comentas, y principalmente en estos últimos partidos tan agresivos y tan presionantes, pues vamos a ver quién doblega a quién. Vamos a ver un Talavera que no para de intentarlo y que no para de querer el balón y de construir, que lo llevamos viendo todo el año, ante uno de los equipos que actualmente mejor presiona de la categoría. Vamos a ver quién da una mejor versión. Luego es un equipo que tiene una frescura en ciertos jugadores que han aparecido en el once, que le está dando otro aire, que además está en un rendimiento altísimo, y veremos desde el carril exterior, en el extremo, en la media punta, jugadores que generan mucho desequilibrio y que están siendo determinantes, y luego un equipo que está siendo bastante más sólido defensivamente, de hecho ahí están los números y las últimas jornadas prácticamente no han recibido goles. Pues habla también de que estás empezando a ser un equipo mucho más sostenible en la fase defensiva, más organizado y le está dando rendimiento. Dos equipos, Víctor, en dinámica muy positiva, Talavera con muy fruto al juego, lo vimos el día del Racing, le hemos comentado también esa dinámica que trae el mismo orden, un buen partido sin duda, pero ¿dónde puede estar la clave para que dos equipos, dos buenos equipos, puedan llevarse los tres puntos aquí en la torre? Parece perogrullo la respuesta, pero para mí está en que se juega el partido que más le renta el Talavera respecto a que se juegue el que más le renta el Bilbo Atletic. Hay otros partidos que lo que quiere un equipo también lo quiere el otro, y luego ya es a ver, en este caso creo que es muy diferente lo que pretende el Bilbo Atletic a lo que pretende el Talavera, y ahí es donde, un poco la línea de la respuesta anterior, ellos nos van a intentar hacer vivir mucho tiempo en campo propio, nos van a dificultar mucho con su presión, y nosotros creo que tenemos recursos para elaborar y construir ante esa presión, lo hemos demostrado ya en otros partidos, creo que tenemos capacidad desde nuestro juego elaborado de irlos llevando hacia atrás, por eso te digo que son ideas enfrentadas, que no van a convivir las dos juntas en el partido, que habrá momentos de más de una y momentos de más de otra, cuantos más minutos pasemos en lo que nosotros buscamos, que va en esa línea, más cerca estaremos de ganar el partido. Nosotros jugamos con la intención de ganar todos los partidos, nunca nos ha bastado, ni yendo a Riazor, ni jugando contra el Racing, en la semana hace 15 días jugábamos contra el Racing, la gente nos daba por... Bueno, yo escuchaba comentarios de a ver cuantos golos nos caían, nosotros afrontamos el partido desde la búsqueda de ganar, y creo que lo demostramos hasta el último minuto, nos pusimos empate a uno, y no hicimos cambios para proteger ese empate a uno, al contrario, sacamos cosas arriba para que nos acercaran al gol, apareció un Jordi Martín dándole un atrevimiento y una verticalidad al juego, en los últimos minutos, es verdad que fueron pocos, pero también salió Santos, es decir, no cuando empatamos a uno empezamos a llenar el campo de centrales, sino que mantuvimos lo que sentíamos que estábamos haciendo bien, incluso añadimos juego ofensivo o más capacidades ofensivas al equipo. Nosotros todos los partidos los jugamos con la búsqueda de la victoria, entonces que tengamos que vivir este partido desde la búsqueda de la victoria es fantástico porque va en nuestro ser, en nuestra identidad, que desde el primer día la hemos honrado, esa búsqueda de la victoria ha sido constante. De hecho, ha habido momentos en los que nos ha perjudicado incluso. Lo que quería decirte es que el punto que contra Racing fue un buen punto, bueno o no, porque merecimos ganar, pero que en este caso todo lo que no sea ganar al Vivality no es positivo. Yo es que incluso el otro día contra el Racing no me fui a casa feliz y tranquilo porque buscaba el ganar, entonces va un poco, eso ya es muy personal, pero va un poco en mí, me cuesta mucho firmar o aceptar el empate o quedarme tranquilo con el empate. Que hay que insisto, que en ocasiones, recuerdo que unos partidos donde creo que por no aceptar el empate hemos podido inducir a la derrota, pero en esa misma línea, no lo vamos a vivir de una manera diferente. Y cuando te hablo de mí, creo que también lo puedo extrapolar al equipo. El equipo es un equipo tremendamente ambicioso y en ocasiones nos ha costado el sujetarnos, el sostenernos, porque queremos ir a por la victoria. Ahora, ser conscientes de que la victoria se cierra en el minuto 96-97 cuando empieza a final el árbitro. No en el 80, no en el 40, es decir, esto hay que trabajarlo. Y creo que un ejemplo es el último partido que dejamos contra el Racing o el partido anterior contra el Dux, que trabajándolo y de a poquito acabamos el partido más cerca de la victoria que de la derrota y teniendo ocasiones claras de gol para poderlo haber hecho efectivo. ¿Han dado ya con la tecla? Bueno, es que la tecla como tal, es que esto es un ser vivo, es que son personas. Entonces hay momentos en los que unos están mejor, otros peor. Sí siento que desde un partido que fue para mí el de unionistas, donde no vivimos el partido desde donde había que vivirlo, el equipo sí ha girado en eso. Y eso sí me parece que es importante. Y si eso lo queremos llamar dar con la tecla, eso sí. Creo que hemos dado con la tecla todos en cuanto a que eso no era admisible. Y creo que desde entonces el equipo vive los partidos de otra forma. Eso sí lo tengo claro. A partir de ahí siento que el equipo viene haciendo bien las cosas y no tengo dudas y confianza plena en que el equipo va a hacer un buen partido el domingo. ¿Lo positivo de este paréntesis? ¿Igual es un gran jugador que está tocado contra el partido? Bueno, es verdad que nos ha dado margen, pero también nos lleva a entrenar más en un terreno que ya sabéis que es muy duro y que nos penaliza. Pues mirar a Pau Russo probablemente le hayamos perdido para este domingo. Y fijaros que lo contemplábamos para que hubiera tenido minutaje para Valladolid ya. Y yo creo que para este partido no va a llegar. Bueno, pues al final le penaliza la superficie y le cuesta. Y un jugador que lleva este recorrido lesivo, pues eso no le ayuda. Probablemente no esté disponible para el partido, veremos a ver. Ernest le está costando evolucionar, pues un poco por lo mismo, cuando hace trabajo específico bien, pero en cuanto entra a trabajar en el terreno ya con las botas y demás, pues le cuesta. A Dive sigue dando pasos, pero igual vamos con mucho miedo por lo mismo, porque sentimos que en natural si puede, en este artificial nos está costando un poquito. Hay que modularlo mucho y tener mucha precaución. ¿Qué más jugadores? Cristian ha tenido también una molestia, Cristian Perales. Veremos a ver cómo llega hacia el domingo. Y Dani Pichín, bueno, pues un problema articular. No sé si descartarlo, pero igual también es complicado. Entonces, bueno, es verdad que ahí tenemos ahora mismo bastantes dudas con varios jugadores. Jordi Martín me le dejo, que el otro día para mí tuvo un buen rendimiento contra el Racing de Santander. Un golpe fortuito, que parecía que no iba a nada, pero entrenando no termina de marchar, pues también vamos a ver si llega a estar disponible. Ahí sí tenemos dudas, a ver cómo evolucionan todos ellos. El resto yo creo que no me dejó nadie, el resto yo creo que están bien. Preocupan todos, evidentemente, pero lo de Pichín a ti particularmente te preocupa más porque te trastorga a lo mejor esa posición que le ocupa y que puede ser un poco pesadilla para la defensa. Pichín creo que está en un estado de rendimiento tremendo, lo dije tras el partido del Racing, y creo que está siendo ese jugador que imaginábamos, nos está dando un rendimiento altísimo, altísimo. Estoy contentísimo con él. Sería importante que llegara, ya te digo que lo veo muy en duda. Me parece también muy importante que tengamos una referencia para el domingo sana, o por lo menos que nos pueda dar el arranque de partido. Creo que es un partido que nos demanda jugar con un 9 de referencia. Es importante que lo tengamos. Entonces, bueno, vamos a ver que lleguemos a tenerlo disponible porque creo que en otros partidos igual puedes, el día del Racing igual te demandaba otras cosas. Este partido es muy claro que te demanda una referencia. Gracias. Gracias.